En cada elección federal, la partidocracia obtiene menos votos, se han negado a darle valor al voto blanco, de manera que, aunque cada vez más ciudadanos deciden no votar por ellos, anular el voto o no asistir a las casillas, permite a la partidocracia mantener sus privilegios y una sobre representación política. Movimiento Ciudadano